This is the remix Me dice el lugar, si te pillo, te voy a meter Y yo loco por pillarlo a ello y vaciarle un cepillo, cabrón Yo no le paro si disparo Me dicen que estoy al show y yo le voy a bajar nunca No faltan, man, carro rero Que donde te pillé te la buscas Yo no le paro si disparo Me dicen que estoy al show y yo le voy a bajar nunca No faltan, man, carro rero Que donde te pillé te la buscas Está llena la agenda de lunes a domingo Todos los días en un limbo No salgo sin las dos puertas a lo aquimbo Mandando para la usa lo que les gusta a los gringos Sigan papayando Es cuando los pillemos bingo Mándale, mándale, mándale Que los dimos en el blanco Son rápidas las puertas y los largos Tienen que respetar los rangos Los migos tripen, cabrón, los de ustedes pango Los galos y los llamo, cabrón, me hacen el encargo Salir primero antes que vengan a casarme Ellos me ven pa' salir Y no se atreven a mirarme Aunque por dentro sé que quieren detonarme Se van a quedar con las ganas de darme Yo tengo chavo y pistola Y gente con cojones, las clonas se jalan solas Tengo chavo y pistola Pegan por debajo del agua pa' que no me traiga cola Porque hay chavo y pistola Aquí hay chavo y pistola Yo tengo chavo y pistola Mando que te metan por debajo del agua Porque hay chavo y pistola Dime en verme Juanca, Benny Blanco, front de Bronto A la clopeta con botón Los palos con transmisión Ando detrás de la misión A los J-Bone, el blanquito flow por malón El chef de la salsa como el adió Carrión Amanecido en los buildings del caserío Ninguno estos son mis hijos Pero yo soy quien los crío A la mala Les damos rifles, cajones de bala Aquí andamos como finis Dejando a todos los ángeles sin alas No me ven como John Cena Che Guevara en Argentina Doy la orden y te caí Yo en un yate como Pina En alta mar Sin grilleta Aunque revoque la social Y cuando tumba tu patrón la tumba Le vamos a mear Gritan los hacky, los AR Aquí dentro de PR Con todos los willyadores en CRF y XR Yo los mato del arranque Que tu corta no se tranque Y todos estos soldaditos verdes Quieren guerrilar con el tanque ¡Ah! Yeah, jejejeje Toma, toma, toma La letra La L Juanca el Problematic El en la O más grueso de la joyería Los G4, cabrón Los G4 White Lion Repado Sinfónico Desian Radima y G La clave es el Chave pistola Pa' garregar con todo el mundo ¿Aíte? ¡Prr! 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 Dice que el cuento no empató Que la historia no le hace sentido De ese día que se escapó Y estuvo toda la noche perdido Hasta que no te satisfecha Yo no quedo satisfecho Si el viene ese banto pa'l pecho ¡Prr! Dale, montate, yo prendo Vamos a subir un video y todo eso pa' irnos viral ¡Ah! Te tiene aborrecido ese dilema Cuando lo pillan la sangre se le envenena Le nombran todas las putas pero ninguna le suena El hijo de puta siempre es víctima en la escena No le capes el papel La verdad no se puede esconder Contigo la llevo real Tus ojos son libros, los puedo leer Si todo lo contrario a él Tu cuerpo y el mío están sincronizados Como la más pro con iCloud La magia llegó al tiempo límite Se prestan tus amigas de satélite Juntos hacemos química Róncale que hoy andas con el élite No dejes que el destino elija Por más que juegue tu nombre sale en la Ouija En la disco peleando Encendido Las botellas bajando Los filis prendidos En la disco peleando Encendido Las botellas bajando Los filis prendidos Él dice que la ama pero no se nota Pura engañarla pero ya se hace la loca Lo pillaron pendiente a otros culos en la nota La palabra y las promesas todas quedaron rotas Y ella lo amaba pero ahora lo maldice Y es que no le cuadra lo que vio con lo que él dice Se burló de ti, te cogió de pendeja Te ilusionó y te hizo los días grises Y no es la primera vez, ya van unas cuantas Eres demasiado pa' él porque tú lo aguantas Está en un viaje cabrón, él se cree que canta Y yo a ti te pongo en tonal hasta las tantas Yo te hago venirte a chorro, él te deja bellaca Él te resta, no te suma, jurao que te opaca Él la disco en un viaje fronteando con vaca Mientras él abre las botellas yo te abro las patas El Cati ¿Qué? Las letras, la L Los G4, baby Full Harmony El Cian Lo encontré El Cati El Cati Sifónico Yeah, 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 yeah Oh, Harmony This is the remix, yeah Ah, yeah Nio, si Rumbo salió pa' la calle El cuerpo completo es natural Solo piensa en facturar No le gustan los detalles Y no es que le gusten los material Pero es todo original Mejor con ella no guayes Aborrecías Cansas que le pregunten Por él todos los días Ella nada la puede impresionar Cuando sale a trabajar Ella Prende y fuma Se enperfuma Y se va pa' la calle a beber Bote y amate una No la busques que hoy se va a perder Prende y fuma Se enperfuma Y se va pa' la calle a beber Bote y amate una No la busques que se va a perder Ella me pide que le dé Y que le enganche como cuadro en la pared Tú tranquila que ya son más de las doce Y en lo oscuro no se ve Ella sale pa' la calle y se enperfuma No huele a marihuana pero fuma Y bellaquita es de cuna De baby ha tenido una fortuna Tiene un huele bicho que la jode Un pa' la mía le deben favore Como un caserillo tiene veladores Ey, es mejor que no la jore Me gustó tu iniciativa De cálper me sativa Pa' la moña y pa' los hombres selectiva Ey, aunque ella es toda una diva Pero hace de la suya Quiere sentirse viva Prende y fuma Se enperfuma Y se va pa' la calle a beber Bote y amate una No la busques que hoy se va a perder Prende y fuma Se enperfuma Y sale pa' la calle a beber Bote y amate una No la busques que hoy se va a perder Prende y sorprende Si me llamas sabes que el nene te atiende Acá pelo con gorro a tu delincuente Te rompo pa' que a tu amiga le cuente Estoy loco, soy tú demente Estoy dentro de ti, no estoy en gente Me vengo adentro aunque después la mente Desde que llegué no está en su mente el tipo ese Y es que cuando está conmigo se me crece Siempre hace lo que le nazca Gastando los chavos los chequeazca Yo vivo haciendo todo lo que me plazca Tú quieres disqueirte, vacaciones pa' Nebraska Ponte mis prendas y ya llegaste a Alaska Baby boo, dime tú dónde te busco Tú enrola y lo prendes mientras conduzco Le azoto las nalgas porque me lupo Le dije que no se envuelva Y me dijo que cogió el gusto que le gusto Prende y fuma Y vete pa' la calle a beber Un black y a la roca Y sabes que te toca Ven caile bebé Que otra vez puedo aprenderte No te miento tengo ganas de verte Dime cómo hacerle Si tú antes de verme Siempre Enrola y Prende y fuma Se enperfuma Y se va pa' la calle a beber Vos te llamaste una No la busques que hoy se va a perder ¿Qué? Mío Más letras La L Esto es el Rimi Dime, niño Jaime Sinfónico White Lion Vesión Los Controles Con la mujer, pa' Yance, por el alma Por ti, si ¿Qué? You have reached the boys' mailbox, uh-uh Hay quien la pare sin prenda high La pistola pega pa' formar al boroto O por si acaso le tiran fotos dentro de la cartera a la 45 La rapa presta pa' provocar a la otro Porque muchos son fans de ese toto, sí Es una diabla, ya se la trae Pero te confunde, parece esta buena Parece esta buena Dichote y quileros siempre le caen No le quieren meter si la nena esta buena Si te digo el nombre, te suena así Ella es una figura pública Coge par de miles de leyes En la foto que publica Es única La primera vez que la vista Babuchi completa esta bunny patina Yo me le pegué, era fanática mía, sí Yo también soy figura pública Pública En Perry República Soy una voz única Me siento como un día engancharme en la túnica Túnica Y yo Yo estoy haciendo show con Conner Quiero más Quiero más Quiero más Si tú cantante, tú eres mi tiktoker Belly Roja, la strawberry choker Dentro del casino, gastándoles poker Como un mafioso, gastándoles poker Rápido y furioso, beat dice Paul Walker Y el cabrón de tu novio, stalker Suena clac, clac, chiqui, black, black Lady 30 con la super soccer El pasto patea como Jackie Chan A los monchicos más pijachan Las tenis las cachamos en chan Hablé claro, cabrón, ¿dónde están? A sus putas le echamos champán Sí, le echamos champán Tengo un par de millones Adentro de PR y mami, yo no voy ni ajo el pan Bang, bang, gang, gang Con todas tus amigas hacemos un gangbang Pichéala a las haters que son tu fan Hoy vamos a romperle los de San Juan Con una figura pública Ay, yo también Nos encontramos de mil en cien Tiena pa' les va viejo en su boni Mi friend a veces anda arrebatay Yo con ganas de chingar la la miro Bien muero por ser apubicay Por enrolarla en su narca En billetes de ciencia Pa' esta bellaca Dice que se imagina Cuando la puse y le va viejo Que así te la rocié La viro y la rompo Como se debe, yeh Yo sé Pero ya sabe, maloca Por dámela en relación Toda otra me da la vela Es porque ganas hay de más A ninguna se compara Porque la bebé si te única Pues ella sola se lubrican No aguanta con la narca pa' atrás La cámara sola lo provoca Una demoniante Con mi bicho pa' esto quiere A nadie prefiere Me puso a prueba Y ahora quiere que la pruebe, yeh Es una diabla ya se la trae Pero te confunde Parece hasta buena Parece hasta buena Bichote y quilero Siempre le cae No le quieres meter si la nena está buena Si te digo el nombre te suena así Ella es una figura pública Coges por las miles de live Y la foto que publica Es única La primera vez que la he visto a Guchi Completo hasta Fanny Pa' tenía Yo me le pegué Era fanática mía Sí, yo También soy figura pública En perra y república Soy una voz única Me siento como un día engancharme en la túnica Túnica Y Yo Estoy haciendo chavo con cojones Quiero más Quiero más Quiero más Que no nos pare al borde la locura Chori está dura Perfecta estructura Me pone bellaco y romántico a la vez Me siento a la aventura Yo quiero explorarte Parte por parte como una aventura Vengo a llamarme a un pa' que sientas lo que yo cargo Debajo de la cintura No te hagas la buena que tú eres mala No intentes cubrirlo Hay demonias con alas Y si el novio tuyo es un diablo tranquila Que tengo un peine y son benditas las balas Sus ojos azules, su piel como un kilo Guaynavita pero es titerita Me gusta su estilo Le doy pa'l de season Después me retiro a cogerle un respiro Quiero un early fan por debajo de la mesa No enseña su cara a saber las destrezas Cuando se arrodilla Dios no le reza a mí Que la punta del bicho me besa La lengua pantalla en diamante Cuando la conocí me decía Tú eres mi cantante Es adicta a mi voz que le cante Quiero un pícate cabrón porque Ella es una figura pública Coge par de miles de leyes Y la foto que publica Es única Es única La primera vez que la vista Baguchi completa Esta fan y patenía Yo me le pegué Eres fanático a mí Así Yo Comencé figuras públicas Ven pa' ya arriba pública Soy una voz única Me siento como un día Engancharme en la cúnica Y Yo Estoy haciendo chavo con cojones Ahora quiero más Quiero más Ah Ah Ya L-E-V-V Esa es la vida baby G4 Y hay G4 live Má niggas Sinfónico Genio Dual Ahora dime G4 Y una figura pública Coge par de miles de leyes La foto que publica Ehh 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 Bebé te traje A ver lo que dijiste Por mensaje Empezamos las doce No sé de todo Que bailarme como hacen el todo Dijo que se moja con escuchar mi voz Que no la saque buena pulo pulo Baby Caile Perco Traime pa Romperte como ellos Voy a enseñarte Má Todas las posiciones Yo voy a darte Baby Ahora no vengas a quitarte Ven Caile Perco Traime pa Romperte como ellos Voy a enseñarte Má En todas las posiciones Yo voy a darte Baby Ahora no vengas a quitarte Mami mami Caile Tu eres mi domi Domi Yo tu tiger Cachela.10 Me dijo Traime Yo soy artista Así que mami Silence Siempre te moja Baby Eso no falla Me siento en la playa Si no subo to' ni contigo Pa' no dar papaya Te di la llave de Billy Pa' no tener que ir pa' ya Después que te probé Ya no se lo meto otra calla Aquí diciéndote Baby Tu es que fome Y aquí pensando Que vas a hacer con eso ya Que te tengo Por fin Yo te lo meto Y no hay en el metameso girl Con las ganas A mi Pa' mi que en ese booty Decí tu motel Envías fotos pa' ponerla de portray Yo te calgué en to' los northes Yeah we Yo te pedía que se te fuera la timidez Lo que se me olvidó Tú lo tienes en la cartera Del desespero lo sacaste más con rapidez Y te lo puse baby Hasta en la bañera Prendimos pa' la musa Tú sabes que voy a buscarte sin ninguna excusa Nos matamos Siempre ha sido así, mas nos gustamos Y hasta en la guagua chingamos Me dijeron que ella no quiere la rosa Que prefiere las botellas Después que se enteró Que la traicionó con la fulana aquella La fulana aquella Ahora todo cambió Su vida cambió El booty le creció Si solo este tema se creció Yo Estoy que la rompo Yo Estoy que te rompo Baby, si tú no vas a caerle Yo te busco pa' mi prueba La calle está que quema Tú eres la que rompe La disco con las nenas Quiero una noche más Y que ahí le suena Ven Que te quiero de rehén Es que como tú no hay quien En lo oscuro no nos ven Ma La calle está que quema Quiero una noche más Y que ahí le suena Baby, caile Perco, traime Pa' romperte como ella Voy a enseñarte En todas las posiciones voy a darte Baby, ahora tú vengas a quitarte Hola, Atron Hola, Atron Dale Yeah, güey G4, baby Sinfónico Dímelo Sinfo Versión en los controles White Lion Yo, Ziggy Dime, Ziggy Dímelo, Ziggy Llama ¿Qué? En PR yo tengo las vías directas Nunca se caen las vueltas ahí Corono, 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 corono La calle me ofrece y acepta la propuesta Tú me quieres matar, qué vida esta Ahora nunca salgo si no tengo dos cortas puestas Tengo la vía directa Bajándome el casilla y lo sabe la silla que estamos en esta Haciendo dinero, dinero, dinero Haciendo dinero, dinero, dinero Haciendo dinero, dinero, dinero Ah, ay Haciendo dinero, dinero, dinero En PR la vía es directa Conexión R de la química es perfecta Adentro es la maleta Cargo el peine de 30 con una glopeta Se van a joder, se van a caer Si mi gente lo intercepta Soy el zorro con una pistola Balazos te hacemos una zeta Antifed Que cargo los rifler aquí Llamaron al diablo y ya estoy aquí Repartiendo fuego con una 40 Los bajos llegaron como Will Smith Ando con Lu a la L Y cuando tú te rebeliremos por ti Te vamos a quitar la careta Hijo de puta Mírame a los ojos antes de morir Corono, corono La meca creciendo sin echarle abono A los cotos mollo fui quien le puso el tono Por eso es que estoy sentado en el trono Montamos los kilos aunque lleguen los monos La perco me tiene que ya no razono Bájame el cristal, voy a sacarle el fusil Llegale como los de tono Boom La Real Golta, manzana, melón y piña que da chene Lu a la L Química ultra mega La vía directa Conexión PRRD King Daddy, More on Black Dale, vamos por encima Ya, make it up down Tenemos la pieza siempre ready encima Y si no la cargo no subo hasta arriba ¿Qué? Ando con mis diablitos van por encima Yeah, yo Domi si freno ¿Qué fue? Si andas con tu combo te vació el de 30 y tu combo se fue. ¿Qué? Pero si nosotros tenemos. Putiglope, putiglope, nos quedamos con tus bloques. Pa' aquí que tenemos un bote, mil tramas dentro de un bote. Palo y corta con chipote, chipote, bote. Putiglope, putiglope, te 40 son las opes y rujando que te open. Palo y corta con chipote, nos robamos ese culote, culote, lote. Putiglope, glop y los deportivos tos son drop top. Caco clavándome las de hot top. Pa' la competencia le partimo el culo y a tu gata el toto. Mis versos son el gancho izquierdo de coto, baby, posa pa' la foto. Que quiero rabarte, tengo a otro bellaquillo dándote. La perco no deja venirme y el cabrón de tu marido está esperándote. Y siento que amo la pistola. Pero también amo los videos en Vanish que envía siempre que está sola. Pa'l polvo la rola, le puse glory porque le duele la popola. Borra los mensajes del WhatsApp, mami, que después eso trae cola. Yo traje y el vato enrola. Pa' la perco tengo Coca-Cola. Tu gato no mete presión, que me mame el bicho y me sobe las bolas. ¿Quién va a ser? Si roncamos de puta, yo fuera un cabrón milloneta. Quiero la combi completa. Salgo a la calle, la sata pidiéndome fotos. Quieren que les canto, quieren que les meta. Modelito tatuada completa, libra y zeta, moñas violeta. Dos disfrazos y quito sus caretas. Problemas de más y más de una clopeta. Y bla, 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 detonándola. Tú no me escuchas llegar, tú solo me oyes chambeándola. Tú no disparas, tú solo a la soba te pasas cargándola. Y que no me comparen con Jorlan, que yo soy un rock, que dígame en Hola, Joan. Boom, los dejo torpes y le digo la pera dándole golpe. Me dice la fama viajando todo el mundo sin el pasaporte. Pero tranquilo que el viaje seguro no existe en escala. Chambe hijo de con lo mío, que lo que hay es bala, 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 y boop. La L me dijo que baje los largos, que vamos pa' adentro. Me escucho en la mesa bailándome en panty, contándolo chavo y cuadrándolo lento. Me echo una pala y me pongo violento, quieren matarme, lo siento. No, no, que no tienen cojones, son KTM con motor de vento. Yo a tu canto le damos el bichote, todas las piezas con chipote. Un par de pepe en el pote y un par de perras moviendo el culote. Cuidado lo que hace, cuidado lo que dice, cuidado lo que inhala. Más guerra, más balas, viajes sin escala, no rock, mamón tú no jala. Vamos a prendértela, tú un puto a robártela, evita cogértela o la cara vamos a borrártela. Putiglope, puta, putiglopeta, los filistas han hecho Joseta, mueve ese culo que tú no respetas. Manchula y te pago las tetas. Putiglope, putiglope, nos quedamos con tu bloque, pa' aquí que tenemos un bote. Mil tramas dentro de un bote, palo y corta con chipote, chipote, pote. Putiglope, 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 de cuarenta son las opes, cirujano que te opes, palo y corta con chipote. Nos robamos ese culote, culote el lote. Tres letras, la L, los G4, cabrón. No pegue a joder, que si la puta, que si el estudio y con quien estaba ayer. Te confieso, andaba con mi side beat, por eso no me sonó el cel cuando llamaste. Y ahora que te enteraste, te fuiste o te quedaste, bebé dime qué vas a hacer. Tú siempre estás jodiendo, ya que puta estoy viendo. Quieres venir a bajar notas cuando yo me siento estupendo, endo. El plan se quema, trato de entenderte y no entiendo porque tú siempre estás jodiendo, ya que puta estoy viendo. Quieres venir a bajar notas cuando yo me siento estupendo, endo. El plan se quema, trato de entenderte y no entiendo. Me siento volando en una nota de code. Está llamando mi gata, diablo que mucho jode. No vengas a joderme la nota estupenda de las 512. Andaba con mi side bitch, llamaste y la estaba cambiando de pose. Diablo que no veras, me jode, me cela. Siempre me setea, por todo me perea. Me pilla mis putas y dice que son feas. Siempre jodiendo, ella me marea. Ella me llama, yo le picheo. FaceTime en video, yo solo te dejo. Contigo siempre es un problema feo. Tú jodes porque estás con otro, yo creo. Dime si somos o fuimos. No soy tuyo, pero nos compartimos. No eres mío, pero pa' ti nos castimos. Y a cuántas putas juntos ya nos comimos. Te timo, pero nunca te subestimo. Con tanta pelea a veces me exprimo. Y para darle bicho a la side bitch me animo. Por eso es que me pierdo como Nimo. Prende un blunt y el carbón. Mucho humo pa'l pulmón. Bucana 18 en el vaso espon. Hoy no estoy pa' tu sermón. Pero sí pa' darte lo que te has perdido. Parece que te gusta ver más aborrecido. Lo de nosotros no ha vencido. Te relleno, yo me vacío. Uno se cansa de lo mismo, pero así es que me gustan. Tóxica que por tu pelea buscan. Si le picheo se agranda el problema. Y cuando llego a casa el celo me rebuscan. De camino los mensajes le borro. Me investiga como la de ella, pero soy más zorro. Me pide que le metí por la de ella, corro. El más rato se lo olvida cuando se viene a chorro. No me conformo con una. Soy hombre de tener dos. No dejo que retrate el IP. El ganado no se junta siempre andolo. Siempre está jodiendo. Ya que puta estoy viendo. Quieres venir a bajar nota. Cuando yo me siento estupendo. Endo. Cuál sistema puesto. Cuál problema prendo. El blunt se quema. Trato de entenderte y no entiendo. You my sad bitch. Se lo meto como si yo la amara. Ella es la para cuerpo de guitarra. Como la toco me dice Santana. Ella es bacana. Yo nunca me quito. Tú mordiendo la almohada. Y tu nalga mirando pa'l abanico. Me quedo con ganas. Siempre con ganas. Si tú me dices que nos vamos, dale vámonos. Mi mujer me tiene peso guantánamo. Pero como quieras no escapábamos. Por la puerta de atrás más baja la voz. Te venía encima, los dos nos mojábamos. Hicimos un trato, quedamos y no habláramos. Tú quisiste que ella y yo nos peleáramos. Si te ponías feliz cada vez que nos dejábamos. Me peleas por los likes solamente alimento. La vista no te me encojones. I got a bitch on the side. Y me dice papi que tú quieres que yo te enrole. Con lo mucho que tú me fastidia. Como tú pretendes que yo me enamore. Ojalá y te enamores de alguien como tú. Pa' que veas lo mucho que te gusta joder. Que si la puta, que si el estudio con quien estás ayer. Te confieso andaba con mi side bitch. Por eso no me sonó el cel. Cuando llamaste. Ahora que te enteraste. Te fuiste o te quedaste. Bebé dime que vas a hacer. Tú siempre estás jodiendo. Yo si me. Me diseño en el All Star, babe. Dímelo lugar. Tú siempre estás jodiendo. Shhhhhh. Tien fo. Tien fo el cabro. Baby dime que vas a hacer. Tú siempre estás jodiendo. Te vas jodiendo. Tú siempre estás jodiendo. Tien fo el cabro. Lo mismo.